Yo tal vez hago esto para mejorar mi alma o para tranquilizarla de ciertas cosas que por ahí están y que no puedo resolver o que quiero aterrizar, porque cualquiera lo puede hacer, pero al final tienes tu toque personal, tú diseñas desde el tono, desde el ángulo, desde el grosor, estás creando, o sea, esto es que estás haciendo de la nada algo. Lo que te da la cámara estenopédica es que te desarrolles un sentido visual que poco se experimenta en el cerebro, aprendes a ver con dimensiones, por planos diferentes, y empiezas a desarrollar una manera de ver completamente diferente. Hay límites, pero de límites de producir imágenes no lo sabes, sabes que te va a salir, no vas al azar. El hacer es una actitud de vida, es una actitud de creación. El hacer es una actitud de vida, es una actitud de vida, es una actitud de vida,